Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, variable compleja y transformadas. Es una asignatura transversal para Facultad de Ingeniería, que se ubica en el tercer ciclo en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, en el quinto ciclo en la EAP de Ingeniería Mecatrónica, y en el sexto ciclo en la CAP de Ingeniería de Minas e Ingeniería Mecánica. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia, solución de problemas de ingeniería. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, números complejos, funciones de variable compleja, derivada de funciones de variable compleja, integrales de funciones complejas, series de funciones complejas y transformadas de Fourier. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar la teoría de las variables complejas y transformadas de Fourier, aplicando los métodos y recursos apropiados. Te damos la bienvenida una vez más al curso variable compleja y transformadas y a la Universidad Continental.